¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Oigan, espero que estén muy bien y hoy les quiero mostrar una figura que está súper padre. Es de una película de terror que yo sé que a muchos de ustedes les encanta, obviamente a mí también. Y esa figura es del payaso Pennywise. ¿Me acompañan a verla? Y aquí tenemos esta belleza de Funko Pop 5 estrellas al personaje de Pennywise. Horror. Esta serie de horror que sacó Funko. Y aquí tenemos a Pennywise. Le damos la vuelta a la caja. 5 estrellas. 5 star. Está Jason, Freddy, Chucky y el payaso Pennywise. El payaso bailarín. Está súper bonito y está muy curioso. De verdad, da ternura. Más que me da, da mucha ternura. Lo vamos a abrir. Y tan 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 tan. Vean, está padrísimo. Parece un niño disfrazado de payasito. ¿A poco no? Trae su barquito. Su globo rojo porque todos flotan. Está muy bien hecho, la verdad. Súper bien pintadito. Y está sonriente, contento de vernos y de verlos a todos ustedes. Y ahora vamos a abrirlo. Ya lo saqué de su caja y vean, está súper bonito. Está genial. Está bastante bien hecho, pintado. Y eso ya es una ganancia. Porque luego hay figuras que no están tan bien acabadas. Y esta sí. A pesar de que son originales, hay algunas que no están tan bien pintadas. Pero esta está padrísima. Y les digo, parece un niño de qué? De unos cuatro años, cinco, disfrazado de payaso. Súper tierno. Le damos la vuelta. Volteate. Ey, sorry. Ya ven, no se quiere parar. Se enojó porque le dije que parecía un niño de cuatro años. Sus zapatitos. Y así se encuentra en la parte atrás. De esta figurita de Pennywise. Es una muñeca, les iba a decir. Es un juguete, un muñequito articulado. Solo de brazos. De bracitos. Se le puede mover los bracitos. Ah, ya ven. Se le puede mover los bracitos. Y ya. Y supongo que la cabeza, ¿no? Sí. Pero piernitas no. Ahora sí que sus piernitas... Son rígidas. ¿Cómo ven? ¿Les gusta o no les gusta tanto? Y ahora ya le puse su globito. Y se ve, creo que más tierno así. Su globito rojo y el barquito. Y aparte dice... Georgie el barquito. ¿Ya vieron? Perdón. De este lado. Dice... Dice... Georgie. Está genial, neta. ¿Ustedes cómo ven? ¿Qué opinan? ¿Qué le quitarían? ¿Qué le cambiarían? Yo no le cambiaría nada. No le quitaría nada. Está padrísimo. Así. A lo mejor que saquen... El mismo personaje de It. En esta versión de... Bueno, de la película It. En esta versión de... Cinco estrellas de horror. Pero con varios... Modelos de... El payaso Pennywise. ¿No? Eso estaría padrísimo. Igual que de Chucky. Que son mis personajes favoritos. Bueno, Jason también. Y Freddy Krueger. A los demás personajes de horror. De cinco estrellas. Aquí tenemos a Jason. Con su cuchillito. Y su machete. Por acá tenemos a Freddy Krueger. Con el cambio de manitas. O sea, de garras. Están padrísimos. Este que ya lo conocen. Porque ya hizo un video de él. De Chucky. Con su cuchillo. Y su muñeco voodoo. Y pues, obviamente... Pennywise. Que lo acaban de ver con su globito. Y barquito. Ustedes... ¿Cómo ven? ¿Cuál les gusta más? ¿Qué les pareció esta increíble figura del payaso Pennywise? De la película It. Está súper bonita. Es de Funko. De cinco estrellas de horror. Así se llama esta edición que sacaron. De los personajes de terror. De Chucky. Jason. Freddy Krueger. Y Pennywise. Mis favoritos. Es Chucky. Obviamente. Y es el número uno. Y de ahí le sigue Pennywise. Tengo a los otros dos. Esos también me gustan mucho. Se los mostré en el video. Pero decidí hacer... Bueno, sacar de la caja. A esta cosita. Porque de todo se me hace el más... Como que el más tierno. Los cuatro están tiernos. Tenemos Chucky y Pennywise más. Pero este es como un niño chiquito. Les comentaba. Como si tuviera cuatro años y estuviera disfrazado de payasito. Entonces creo que eso da más miedo, ¿no? Que un niño sonría bastante. No, no es cierto. Está muy padre, pero... Pero así disfrazado de payaso. La verdad es que sí da como que... Entre ternura y cosita. Y miedo. Trae solo dos accesorios. Su globo y este barquito que dice Georgie. Que es el barco de Georgie. Que le hace su hermano. Y pues se le va a la coladera. Y pues ya saben toda la historia. De hecho, todos los personajes de esta edición de horror. Traen solo dos accesorios, ¿no? Por ejemplo, Chucky trae el cuchillo. Y el muñeco voodoo. Jason trae el machete. Y un cuchillo, me parece. Ah, bueno. Ahorita. Y Freddy Krueger trae el cambio de... Pues de manos. Con garras. Entonces, esos están padrísimos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta tanto? Es una figura articulada solamente de brazos. Y pues sí, se le puede mover la cabeza y ya. Pero pues la verdad es que no necesita nada más. Yo no le quitaría nada. Le sumaría más bien a esta edición de horror. Que sacaran varios modelos de estos mismos personajes. Sobre todo de Pennywise. Que hay mucho de dónde cortar. Cortar y de Chucky, ¿no? Por ejemplo, sus varios looks. Y agregaría más... Más personajes, ¿no? Como la novia de Chucky Tiffany. Como los Gremlins. Como Drácula. La verdad es que sí estaría padre que sacaran más. Ojalá Funko sí haga más muñequitos de terror. Seríamos muy felices. Bueno, amigos y amigas. Espero que les haya gustado este video. Ya saben, si les gustó. Primero que nada, suscríbanse al canal. Píquenle en la campanita para que cada vez que se suba un nuevo video. Les avise y les mande un correo. Síganme en mis otras redes sociales. Como Twitter, Eduardo Vela. Instagram, soy Edi Vela. Facebook, Eduardo Vela Actor. Es una página, chicos. Por ahí nos leemos y nos escribimos. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajito. ¿Qué les pareció este video sobre esta figura de Pennywise? Y recuerden que los quiero mucho. Les mando besos, abrazos. Y nos vemos la próxima. ¡No te puse el botón! ¡Trip the station, change the channel!